Mientras que tú duermes, yo pinto tu imagen Mientras tú suspiras, yo pinto tus ojos Mientras tú me miras, yo observo tu rostro Y busco los rasgos que después incrusto Mientras tú caminas, yo sigo tus pasos Y siempre me llevan a cabo en tus brazos Mientras tú sonríes, pinto esa sonrisa Que llena de vida, la hierba que pisas Mientras tú me sueñas, tú estás en mis sueños Mientras tú te entregas, yo me siento tu dueño Mientras tú caminas, yo sigo tus pasos Y siempre me llevan a cabo en tus brazos Mientras tú me miras, yo observo tu rostro Y busco los rasgos que después incrusto Mientras tú caminas, yo sigo tus pasos Y siempre me llevan a cabo en tus brazos Mientras tú sonríes, pinto esa sonrisa Que llena de vida, la hierba que pisas Mientras tú me sueñas, tú estás en mis sueños Mientras tú te entregas, yo me siento tu dueño Mientras tú caminas, yo sigo tus pasos Y siempre me llevan a cabo en tus brazos Mientras que tú duermes Mientras tú caminas, yo me siento dueño Yo me siento tu dueño